Hola amigos de los canarios, hola amigos de youtube Hoy voy a enseñar que hay que hacer cuando se reciba un nuevo templar Esto es un rizado del norte, muy muy bueno De Manuel Saavedra, que es un regalo que a mi, me lo ha regalado, de Puente de Ní, Córdoba Mirad que es buen ejemplo, blanco, el plumón, el cabón Que ya os voy a explicarles las faltas de un canario en otros vídeos Y os voy a explicar que se hace cuando se recibe un canario Primero vemos la anilla, hay que mirar siempre, la anilla Cogemos el canario Vendrá estretado Y os voy a poner todo lo que necesitamos Vaya, todo lo que utilizo yo Tijera de corte El pulmonar, pulmonetines Insecticida en spray Vermicida Y pomada, y tabernil pomada Para la escama Que también son los tratamientos caseros A ver, le voy a poner por aquí Ahí Un momento, cierro la perciana Ahí se ve mejor Ahí se ve mejor Mira Primero Vemos la uña que tiene Porque es un ejemplar de 2011 Tiene años Le cortamos la uña Lo primero Primero le cortamos un poquito el pico Hasta que no se le vea Y la uña Que no tenéis un corta uña, un corta anilla Utilizamos un corta uña normal De un bazar Luego le recortamos la uña Para que no se enganche Ahí, no echa sangre Porque hay que mirar La vena Ya lo expliqué en otro vídeo Por aquí esto se engancha Hasta aquí le llega la vena Cortamos por ahí Mejor dejárselo un poco más largo Para no cortarle la vena Lo ve hasta ahí Cortado la vena Pues si bien infecto O lo que sea O parásito Para que no se nos infecte El aviario Cogemos pulmonzal Pulmonestines Y le aplicamos la gota Después ya le queda poco Ahí Ahí Le soplamos en el lateral Lo podemos dar ahí Una buena gota Otra Esto es lo que hace Quitarle los ácaros Ahora Y se suicida en el spray Completamente Bañamos al pájaro Esto es lo que tenga Ya están muertos Los ácaros Que ya traiga Bien bañado Listo Saberniz Pomada Hoy tiene a caro Esta Saberniz Pomada Que también está Tratamiento casero Ahí Se lo ponemos Se lo ponemos Ya está el faro Casi listo Falta lo que es El interior Vaya que tenga Parásitos internos Y ahora voy a explicar Cómo se hace Cogemos el macho Cogemos y lo soltamos El riso del norte En su sitio No tiene ni agua La comida tiene La que le pone Yo explico ahora Parásitos internos Vermicida El vermicida 33 centilitros Miren los más pequeños ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué vamos a utilizar Un bebedero Los grandes? Con esto Nos ahorramos Mucho material Y hay que ponerlo Durante 4 días Llenamos Que va a ver también Como Comedero Y estos son A los 40 centilitros Dos gotas Yo se los voy a poner Un poco más concentrados Le pongo dos Uno Y dos A los 33 centilitros Un poco más concentrados Cortamos Y el bebedero Listo Así Recibiremos A todos los ejemplares Sea de quien sea ¿Por qué? Porque nos puede pegar aquí Una enfermedad A todos Y como ya os he enseñado Aquí está Un nuevo rizado del norte Ahora está ahí Desplumado Con su agua La hembra De rizado Voy a abrir Voy a abrir Para que se vea bien Ahí se ve perfecto Aquí los fiorinos Los arroz Y aquí tenemos Los pagoanos Italianos Todos Iguales Si tenéis alguna duda Ponedlo por aquí Y pondré Los trucos Los trucos Que acero Por aquí Tienen que estar ya Hasta otra Amigos de los canarios Hasta otra Amén